Buri, remix, the real champion baby, dímelo Steph Pasaba ya cosa baby, varias fueran culpa mía no te lo voy a negar Pero, se lo quiero pedirte perdón Fueron meses pensando que, lo nuestro iba a estar bien Eso era pura mentira, las cosas siempre piran y no me importo, lo sé A veces me pongo a pensar, si contigo lo hice bien Siempre me tropecé, yo fui el que la cagué, por favor perdóname Tres y cuatro de la mañana, ven más todas las ganas, vamos a llegar a mi cama Estoy todo ignorado por ti, todo ha sido por ti, mi cuerpo sin saberte llamar No valorarte fue una opción, la verdad no fue mi intención, pero déjame que te diga Tú fuiste mi alma gemela y no quiero perderla jamás ¿Qué si pasó? ¿Qué si fui yo? Y estas no son horas de llamar, pero es que el deseo siempre puede más Podemos pelearnos y hasta alejarnos, pero cuando llega la hora Decido por ti, te decides por mí Y no me importa lo que me diga la gente Y en mi mente hay un pasado Que no puedo borrar, me caí contra el piso Me acuerdo de tu pelo liso El paraíso lo estuve de frente Y yo fui consciente No te merezco, seré valiente, baby Y te quiero ver Y yo lo sé A veces me pongo a pensar Si contigo lo hice bien Siempre me tropecé Y yo fui el que la cagué Por favor perdóname Pero me sé pensando que Lo nuestro iba a estar bien Eso era pura mentira Las cosas siempre piran y no me importó Dime, perdóname A veces me pongo a pensar Si contigo lo hice bien Siempre me tropecé Y yo fui el que la cagué Por favor perdóname Yo sigo extrañándote Por ahí A cada instante No le iré capaz Ya tú sabías En todo momento ¿Qué te ha pasado? Melo Steve ¿Sabes cómo la vuelta acá? Ya y go Baby Es para ti Que babeme Pero hay perdones Yeah Tú sabes lo que yo hago por ti No te kamp страх Lo lo que sí Ya tú No te困 Adiós Chau